de la ciudad de Costa Rica. Un gusto, profesor, en estos momentos tenerlo como invitado, también un poco para aclarar un poco cómo está la situación en Costa Rica, ya, como decía, de cara a lo que sería la segunda vuelta electoral. Profesor, ¿me escucha? Sí. Perfecto. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve usted en los actuales momentos ese camino hacia lo que sería la silla presidencial en Costa Rica en estos meses? En estos momentos también empañado por la situación que ha dejado el debate religioso. Así es. Es una segunda ronda llena de incertidumbre que viene después de un resultado sumamente inesperado en la primera ronda. La verdad es que 15 días antes de la elección, la situación electoral jamás hubiera indicado que iban a llegar los dos candidatos que llegaron a la segunda ronda. Fue una segunda, una primera ronda muy afectada, seriamente afectada por la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se dictó una opinión consultiva a solicitud del gobierno de Costa Rica sobre el tema del matrimonio igualitario. Esa resolución llegó tres semanas antes de la elección y trastocó completamente el panorama electoral. En esta segunda vuelta, los dos candidatos están en un proceso de formar alianzas con las fuerzas que quedaron fuera de la contienda y además con otras fuerzas sociales que les pueden allegar apoyos y capacidad de gobernar si llegasen a ser electos. Y yo creo, por lo que he visto, que el candidato don Fabricio Alvarado, que salió primero en la ronda inicial, tiene mayores posibilidades de ganar. En este momento, las encuestas indican que lleva una ventaja relativamente amplia, aunque queda un porcentaje de indecisos. Pero yo creo que muchísimo puede pasar de aquí al primero de abril. Pueden haber sorpresas. Señor Casas, como usted decía, que en la primera parte, en la primera ronda, hubo sorpresas. Terminó con sorpresas, por ejemplo, con la designación de estos dos candidatos que no tenían ni la sospecha de que podían llegar a ser candidatos presidenciales a segunda vuelta. Y ahora, ¿usted cree que ha cambiado ese panorama electoral? Bueno, ha cambiado en el sentido de que son solo dos candidatos. La primera ronda fue una ronda fuertemente volátil en términos de sus preferencias electorales, donde varios candidatos tuvieron opción de llegar. Al final llegaron don Fabricio Alvarado, del partido Restauración Nacional, y don Carlos Alvarado, del partido oficialista, del partido de Acción Ciudadana. Yo creo que ahora va a tratarse básicamente de la capacidad de ambos candidatos para formar alianzas con las fuerzas políticas que quedaron fuera, pero también del tipo de discusión que tengamos de aquí a la elección. Si se trata de una elección, si se trata de una discusión que va a girar muy fuertemente alrededor de los temas del matrimonio igualitario, del aborto, de temas de ese tipo, me parece que el candidato de Restauración Nacional, don Fabricio Alvarado, llevará a la de ganar, porque sus posiciones tienden a reflejar más cercanamente las posiciones de la mayoría del electorado en Costa Rica, que son posiciones más conservadoras. Si la discusión es sobre otros temas, si el candidato de Restauración Nacional, don Fabricio Alvarado, tenga alguna posibilidad real de ganar. Pero si, por ejemplo, tocan el tema de corrupción, recientemente han salido señalados miembros del partido de gobierno, que es el mismo partido que lleva a, que está postulando a Carlos Alvarado, en temas de corrupción, ¿no podrían también empañarlo en este caso? Sí, sí, claramente, no le ayudó. O sea, yo creo que don Carlos Alvarado tiene una campaña muy difícil por delante y yo creo que tiene menos posibilidades de ganar, porque carga sobre sus espaldas la imagen de un gobierno más bien deteriorado en términos de su apoyo popular. Y francamente, mire, yo creo que lo que uno percibe ahí afuera es una falta de entusiasmo muy grande en una parte importante de la masa de electores, una falta de entusiasmo con las dos opciones que terminaron llegando a la segunda vuelta. La pura verdad es que nadie, fuera de sus, digamos, de la base de cada uno de ellos, de don Fabricio y don Carlos, el resto de la población no tiene mayor entusiasmo de votar por ninguno de los dos, francamente. Y además que parece que le queda, bueno, el reto que tiene el próximo presidente es mucho, sobre todo, por ejemplo, en este tema de la corrupción, en donde Costa Rica aparentemente sale en algunos estudios, como el de Transparencia Internacional, reciente, que midió la percepción de la corrupción en la región, reprobando a los países centroamericanos, donde sale bien evaluado Costa Rica, pero a pesar de esto, hay casos de corrupción que en estos momentos están en la palestra, vinculaciones con magistrados, escándalos de corrupción por importación de cemento. Todos estos casos no podrían afectar también lo que sería la activación de un nuevo gobierno en las próximas horas. Yo creo que el panorama para cualquiera de los dos candidatos que finalmente prevalezca en la elección va a ser muy complicado. No solo el tema de corrupción, que es un tema que en general afecta el desempeño de las instituciones políticas y la credibilidad de la clase política como un todo. O sea, no es únicamente un partido o un candidato, sino que es la clase política como un todo que está en la picota. Pero aparte de este tema, y quizá fundamentalmente el panorama presenta retos muy complejos de materia económica, el país, pese a que ha venido creciendo adecuadamente en los últimos años, tiene un problema fiscal, un desbalance fiscal creciente y que está alcanzando proporciones alarmantes. En este momento, el déficit fiscal cerró el 2017 en un 6.2, 6.3 del PIB, y al ritmo que lleva, va a llegar al 7%, 8% del PIB en los próximos, en el próximo año, en los próximos dos años, lo cual evidentemente es una situación insostenible. Esa es una asignatura muy urgente para cualquiera de los dos. Profesor, ¿y cómo saldrían evaluados los dos candidatos? ¿Cómo los evalúa usted? Me atrevo a preguntarle, ¿cómo piensa que podría resolver estos retos? Por ejemplo, Carlos Alvarado, ¿y cómo podría hacerlo Fabricio Alvarado? ¿Cómo no? Son dos candidatos jóvenes, ambos son gente articulada. Hay una diferencia de experiencia política. Don Carlos Alvarado fue ministro del actual gobierno, ministro de trabajo, y estuvo en la institución que se encarga de la política contra la pobreza. Es un hombre con una preparación académica pues sólida, que como digo, carga sobre sus espaldas la imagen del gobierno. Creo que es un hombre que tiene un instinto bastante más intervencionista en la economía. Se ha manifestado, por ejemplo, de manera muy consistente en contra de la posibilidad que Costa Rica se una a la Alianza del Pacífico, por estimar que puede crear problemas para el agro costarricense. Don Fabricio Alvarado, se lo digo con franqueza, es casi que una hoja en blanco fuera de las posiciones muy conservadoras que ha manifestado en torno a temas de derechos de identidad, del matrimonio igualitario, del aborto, ese tipo de cosas. No se conoce nada de su plataforma política, tampoco tiene una experiencia política que lo respalde, pese a haber sido diputado en esta legislatura, no tiene, digamos, no ha tenido una figuración destacada. Es de alguna manera una incógnita. Pese a ello, hay que decir que tuvo un desempeño bastante adecuado en los debates que precedieron a la elección de primera vuelta, pero la verdad que de su plataforma política se sabe poco o nada, fuera de las posiciones en materia conservadora, las posiciones conservadoras en materia de derechos de identidad. ¿Y tendrán tiempo en este mes que queda prácticamente el primero de abril es la segunda vuelta? ¿Tendrán tiempo en estos días de ajustarse de los dos candidatos, de ajustarse también, de presentar sus propuestas ya más específicas y también un poco de enamorar a los electores para incentivar, activarlos y para que tengan ese entusiasmo que se necesita en estos momentos en Costa Rica para que salgan a votar? Bueno, habrá que obligarlos a que pongan sobre la mesa sus propuestas. Hay una dinámica muy vigorosa de debates prevista de aquí hasta el primero de abril, entonces tendrán que pasar por un ejercicio de afinar sus posiciones en torno a temas urgentes como el de la situación fiscal y otros temas en la situación de seguridad que se ha deteriorado mucho en el país. yo creo que eso es parte de lo que ustedes la prensa deben exigir y nosotros como ciudadanos también. En cuanto a que logren entusiasmar a la gente yo tengo grandes dudas, me parece que las razones del desencanto son muy profundas, hay un enojo muy extendido en la población respecto de la política y de los políticos y yo lo que preveo es que en esta segunda vuelta y es lo que pasa casi siempre en cualquier país va a haber una reducción significativa de la participación ciudadana del 65% del electorado que participó en la primera vuelta probablemente veamos algo cercano al 50% y no mucho más allá así que una consecuencia obvia de esto es que quienquiera que resulte electo va a tener un mandato muy débil muy débil lo cual se agudiza por el hecho de que cualquiera de los dos candidatos que llegue al poder el primero de abril lo hará con una representación legislativa bastante menguada tanto en el caso de Fabricio Alvarado como en el caso de Carlos Alvarado tienen una una cuota relativamente pequeña de la de la asamblea legislativa en la que curiosamente el partido más grande es uno de los partidos que quedó fuera de la segunda vuelta presidencial que es el partido de liberación nacional bueno muchas gracias de verdad don Kevin por toda la información y recuerde que vamos a estar molestando consecuentemente durante estos días de la primera vuelta y también posterior a la de la segunda vuelta posterior a esta elección estaremos bien pendientes de su análisis y su percepción política en Costa Rica muchas gracias un gusto amigos era Kevin Casas profesor de Leeds University investigador asociado de diálogo interamericano conversando con nosotros en este breve análisis que hicimos del panorama electoral y también toda la controversia que se teje alrededor de la elección presidencial en Costa Rica con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias gracias 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 Gracias.